La Policía Municipal de Progreso continúa reforzando la seguridad y vigilancia en el puerto de abrigo, así como en los refugios pesqueros de La Caleta y comisarías a solicitud de los propios pescadores y permisionarios pesqueros. Así lo informó el director de la Policía Municipal de Progreso, el comandante Emilio Raúl Camal Gutiérrez, quien señaló que estas medidas se han tomado de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Pesca del Ayuntamiento de Progreso y la Administración Portuaria Integral de Progreso en el caso de los muelles de Yucalpetén. No tenían tarjeta de circulación, no contaban con ningún documento de su vehículo, por lo cual se les tuvo que retener. Asimismo, igual se retuvo bebidas intrigantes que se estaban intentando pasar al interior de La Caleta. Lo que es en los muelles ha estado haciendo un recorrido continuo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y hace unos días llevó a cabo un operativo en el refugio pesquero de Chuburná, ese donde participó la Dirección de Pesca, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y el grupo náutico de Chuburná. El comandante Camal añadió que además de reforzar la vigilancia, se están realizando revisiones aleatorias a vehículos que llegan a los refugios pesqueros con el fin de verificar que sean pescadores y personas que realmente requieren estar en esos recintos y evitar, entre otras cosas, que se introduzcan bebidas embriagantes. Se estuvo verificando igual que no introducieran bebidas embriagantes, que no es su documentación por parte de la Dirección de Seguridad Pública, que esté su documentación en orden de su vehículo y a la vez que no se le entran las personas poráneas a las embarcaciones, que es lo que están viendo ahorita, mayormente controlar toda esa parte. El jefe policíaco añadió que además en los muelles del puerto de abrigo y como parte de las medidas implementadas para vigilar esos atracaderos, se realizan recorridos nocturnos de forma coordinada con la Guardia Nacional.